Un viejo refrán dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupás? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupás? Suena bien, pero ¿pueden ser así de simples las cosas? Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana, con el licenciado Rodrigo Arias. La primera parte del refrán es bastante lógica, ¿no es cierto? Si tu problema tiene solución, deja de preocuparte y empieza a ocuparte. El asunto es la segunda parte, cuando propone de una manera, podríamos decir, casi descarada, y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupás? Suena tan simplista que hasta puede hacer enojar. Y esto no lo digo suponiendo, lo he comprobado. En una charla que grabé hace un tiempo para las redes sociales, utilicé este refrán. Y una de las reacciones en los comentarios fue, te quiero ver con mi enfermedad crónica, a ver si no te preocuparías. Y tengo que reconocer que sí, que casi seguro me preocuparía. Lo que no confirma que ese sea el mejor camino para enfrentar el problema. A ver, el refrán en sí no condena el hecho de que nos preocupemos, no nos juzga, sino que intenta advertirnos que la preocupación en ese contexto es un mal negocio, porque es un estado de tensión permanente que no nos lleva a ningún lado. Recordemos que la preocupación tiene la función, como lo indica el mismo término, pre-ocupación, de prepararnos para ocuparnos. Ahora bien, ¿qué ganamos con prepararnos y prepararnos para luchar con algo que no podemos cambiar? Déjame decirte qué ganamos. Frustración y agotamiento. Cuando algo no puede ser modificado, cuando algo no tiene solución, la preocupación es estéril y a la larga nociva, ¿no te parece? En el Salmo 42, encontramos que el rey David se preguntaba, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? En otras palabras, él se estaba planteando, ¿por qué seguir preocupado y angustiado de esta manera? ¿Para qué? Y entonces se decía a sí mismo, con firmeza y con fe, Esperaré en Dios porque es mi salvación. Esperar en Dios significa eso, dejar de pelear con lo que no puedo cambiar y confiar en que Dios me dará una salida. Claro, para llegar a experimentar esa paz y confianza, necesitamos desarrollar la vida espiritual. Por eso, nuestro programa te obsequia una herramienta que puede serte de mucha ayuda. Es el libro digital El Sentido de la Fe. Sus páginas te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Podés solicitarlo de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro El Sentido de la Fe te ayudará a descubrir cómo tener paz a pesar de los problemas. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. Amén. 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 Gracias por ver el video.